Un tema más, y nos vamos a dejar con la música de banda, la música nos ayuda. A continuación te vamos a presentar en todos los temas de esceno. Esto es también del Grupo Magreza, esto es algo nuevo, escucha. ¡Cantino Coy, que ya llegué! Este es el ritmo que le gusta bailar a la gente de Toluca, Fuega, Pachuca y de Nicolás Romero. Esto es la luna de las trompetas. ¡Cantino Coy, que ya llegué! ¡Escucha qué rito! ¿Escuchas qué sabrosa? ¡Rumbo de las trompetas! ¡Rumbo de las trompetas! ¡A toda mi gente, el barrio de Guadalupe, o que abusa! ¡Rumbo de las trompetas! ¡Rumbo magesas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!